Todos presten atención. Gracias por venir. El doctor Gonzalo Estivariz, secretario legal y técnico de la ANSES. Bienvenido. Muchas gracias por invitarlo. Bueno, lo primero que queremos saber es la devolución del IVA del 15%. ¿Cuándo se le entrega al jubilado? Si es en el momento de la compra, si ellos lo tienen que reclamar, si hay que hacer un trámite. ¿Cómo es? Bueno, esto es automático, le contamos a todos los jubilados que ya está vigente. Se les va a devolver hasta el 15% del IVA por las compras que realicen con tarjeta de débito hasta un tope de 300 pesos. Y esto se le va a estar acreditando automáticamente en sus cuentas hasta el día 5 de cada mes. O sea que, muy simple. Es automático. Muy simple. No hay que hacer ningún trámite. No hay que hacer ningún trámite. Y trámite parlamentario tampoco, porque ya la ley mañana se promulga y ya el tema está... la reparación histórica ya es un hecho absoluto. Claro, en lo que respecta a la reparación histórica ya es un hecho. El presidente mañana va a estar promulgando la ley. A partir del lunes le contamos a los jubilados y pensionados que van a poder ingresar a la página del ANSES para ver si les corresponde o no ingresar dentro del programa. Recordamos también que el programa es voluntario, que van a necesitar un abogado, y que ahí en la página del ANSES les vamos a explicar absolutamente todo. ¿Van a necesitar un abogado? Van a necesitar un abogado, que los asesore. La idea justamente de la ley es que cuenten con el asesoramiento correspondiente y de esa forma le damos la oportunidad. Y es importante, el abogado, en caso de que no tengan un designado, lo va a pagar la ANSES. Ah, eso te iba a preguntar, porque no todo el mundo tiene un abogado. En algunos casos van a tener una suerte de mediación donde tienen que ponerse de acuerdo entre el número que le corresponde y el número al cual en definitiva acepta el beneficiario, ¿no? Es así. Y que no haya reclamos posteriores, es a lo que me refiero. Lo que buscamos un poco es eso, que el jubilado esté debidamente asesorado, que podamos ver y discutir el monto, va a estigurar en la página web del ANSES. Van a poder ver el convenio, van a poder ver todos los términos. Esto recién a partir del lunes, así que los invitamos a ingresar a la página y ver si están incluidos dentro de los jubilados que pueden acceder a la reparación histórica, ya van a contar con toda la información ahí y creemos que los primeros convenios se van a estar firmando en septiembre. Ahí está, y que no se vuelvan locos, le piden ayuda a algún nieto. Tenemos una consulta para contestar, que llegó a consultastvpublica.gov.ar Es la de Juan Julio Cane, de San José de la Esquina, de la provincia de Santa Fe. Pregunta por su jubilación. Cuenta que tiene 66 años y quiere averiguar cómo avanzar con el trámite. Informa que actualmente es trabajador de relación de dependencia. Perfecto. Si como a Juan le decimos ya tiene 66 años, la edad para jubilarse es 65, le queremos contar que ya está disponible su jubilación, así que buenísimo, va a estar siendo convocado a la oficina de Casilda, ahí lo van a citar y va a poder a partir del mes que viene ya cobrar su jubilación. A ver, ahí tenemos la placa, estamos repasándola, en un segundito la tenemos, jubilación ordinaria, régimen general, edad 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. Entonces, servicios, 30 años de servicios con aportes, forma parte de lo indispensable, cese el servicio solo en la actividad pública conforme al decreto, bueno, 824 barra no sé cuánto. Pero que se quede tranquilo. Que se quede tranquilo Juan que va a tener sus jubilas. Ahí está. Tenemos una segunda, ahí está. La de Andrea Carina Conn, de Sarandí, provincia de Buenos Aires, consulta por la asignación universal de sus tres hijos. No sabía que le correspondía e hizo el trámite en Avellaneda. También realizó un reclamo por los daños, por los dos años de retroactivo y quiere saber cuándo estará el pago. ¿Hay buenas noticias para la señora? Tenemos buenas noticias. Hay buenas noticias para Andrea, efectivamente. Andrea tiene tres hijos, Juan Ignacio de 10, Olivia de 7 y Martina de 3. Le corresponde el pago de la asignación universal porque, ¿qué hizo? Acreditó la escolarización y los controles de salud, que es un requisito. Y ya se puede acercar al UDAI, también para percibirlo, no solo a partir de ahora, sino los dos años de retroactivo que le corresponden. Bueno, menos mal que estamos sin red, ¿eh? Menos mal que hubo buenas noticias para la señora. Así que, Andrea, felicitaciones. Gonzalo, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias por invitarme. Se ven siempre las consultas de lo que tiene que ver con ANSES, siempre presente en la televisión pública. La semana que viene tendremos seguramente más respuestas para dar.